Distintos expertos de reconocido prestigio van a participar en las jornadas que bajo el título Conexión Ferroviaria del Puerto, una oportunidad para Almería. Van a abordar la importancia de la intermodalidad y de que el tren llegue al puerto de la capital tanto para facilitar el transporte de mercancías como la movilidad de las personas. Es verdad que la llegada del tren a la instalación portuaria es un proyecto logístico, estratégico para el desarrollo y el futuro del puerto, que como he dicho anteriormente permitirá atender el incremento del tráfico de mercancías. Por eso es que la relación tren-barco es mucho más que eso. Es una oportunidad para la provincia de Almería, para su desarrollo, para la generación de riqueza y la creación de empleo. Y a nuestra plataforma nos preocupa y nos ocupa que esta conexión no acabe de arrancar. Esta desconexión impide que el puerto de Almería desarrolle todo su potencial en unas instalaciones portuarias de primera categoría como son las del puerto de Almería. Y por donde navegan a diario y a muy escasas millas de nuestra costa centenares de buques por las autopistas marítimas que unen el Atlántico con el Mediterráneo. En este momento se aborda la actualización del estudio informativo que permita analizar las distintas alternativas que contemplen la conexión soterrada desde la estación hasta el puerto. Como sabéis hay un estudio informativo del Ministerio de Fomento que se hizo en su día. Ese estudio hoy día, digamos, ha quedado soleto porque las soluciones que se están barajando para la futura estación del AVE no son las mismas con las que se hizo en aquel momento. Y nosotros lo que estamos haciendo es actualizando esas alternativas. El proyecto, como ha comentado, hay varias alternativas. Nosotros estamos trabajando con un proyecto de entrada soterrada porque entendemos que es la manera de que no interfiera con la ciudad. Lo que pasa es que luego a la hora de entrar en los detalles del proyecto y cómo ese proyecto encaja con la ciudad lo que sí os puedo decir es que creo que es un proyecto que va a mejorar sustancialmente todo el entorno de aquí. Las jornadas Conexión Ferroviaria del Puerto, una oportunidad para Almería, se celebrarán el próximo 14 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en el Salón de las Mariposas de Cajamar. Gracias.